Y ahora bailamos una de Colombia Vamos a ir a la rueda Colombia su música Colombia su sabor Hoy lo va Mira que rico suena Venga Colombia Venga la música Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia Vamos a bailar Venga bonito Venga sí Dos barrios lagos veintidós El juezcillo El pasapero loco El carratón y el guicho Camila Paguita Veintidós a huevo Ahora Y que se haga la rueda Que suena bonito Venga el guiobas Venga la banda Sílvelo Canta Y suelo oído Loco Rey Juan Canelo Estatis Bando Marti Guaduitos Enlugas Baila el chocho loco Veintiuno Buenos Aires León Guanajuato Suéltala caballecitos Suéltala Ahora Rua 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 La más bonita La Yes Yes Ando Chicos Bonses, Gallitos Chicharitos, Menos Yamakasi, Millos de la Calle, Cana de Libros, Hermosa con Vanita, La Chela, Chelita, Mórcados de Guamarta, Millos Sincerero, Demasadores, Vena 16, El famoso Pimpón, Chantalacos, Marijita Huerta, Eremos Breves, Roquero de Mencer, Marinos Vázquez, Pinchela Chelita. Miguel Ángel Otevez, ya no se acompaña el famoso Gorilla de Alcopa. Para mi hermoso Chirrín, sácame el licillo, le ha llegado la seguridad de Javiercito, mi compañero Chirrín, todos los Chantalacos, las canta de Grifas, Conejo, Conejito, ahora. Que bonito, Diego Limación, Mancatera, Pongo Yo Barbosa, Perito, Pintor, Marimón, Marmón, Pinto Corrego Neves, Otego Chachalacos, Giovanni, Mancatero, Minchela, Chelita, Vito Cholita, Canedef, Producciones Miguel Ángelos, TG. ¡Gabalto! 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 ¡Mi bomboncito! ¡Está durmiendo la bomboncito! ¡Está chiquiada! ¡Está trompuda! ¿Quieres besos? ¡Ándale, Víctor! ¡Dale su beso! ¡Ajá! ¡Buenos Unidos 13! ¡Gabalto! ¡Todo Chicano! ¡Va a ver Antonio! ¡El Pudi! ¡Vamos para Marchandita! ¡Vamos para Chantitos! ¡Vamos a decir a todos! ¡Atrebidos! ¡Ahora! ¡Llegó el rey de la mona! ¡En Tlaxcala! ¡Y Pocoyo Barbosa! ¡Adiós! 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 ¡Pocoyo Barbosa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó Pocoyo? ¡¿Adiós! y pegó un poco ¿sabes? van los chachalacos el conejo canadén el famoso Linnos Yolita van a Michelle Archelita Bocoyo Barbosa Miguel Ángel Otebe y bom 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 Giovanni Mancantelo Benito Vignor Vivo Forever el famoso Reto Nascopaquita La Bella el famoso Chando Buen la Paciencia Ahorita por Lídeo Sí el Babilonia ya nos acompaña el Babilonia la Inalcansable Caña de Vizacción Vinos y Cerrados en manos Camona Vuelvos a Vinos Centra Linnos Conejo Juanito Cayo Cuchuqui Marucha Benemano Chaco La Chela Chelita Las Galagripa Seme Copamá Javier Barbosa Mancanta La Galagripa Ciudad Cumbia De Vem Mi compadre Banda Ciudad Cumbia De Vem Juan El Calero Bandas de la Buenos Aires Panchirini Linsillo Somerguilla Valdi Soy el Diquis El Somer Viene para el Chamelan Astran del Oso Colombiano Abarrote San Miguelito Peros Mañosos Soy dos cremas Mi compadre Sonido de cremas Ahora ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Toda la perra me está mancata Emo, mom, mom Beto Porro Forever Vengo su amor viciales Giovanni Mancatero Todos disaparables Fobreles Demi su amor pocoño Su amor pocoño No manches poco Demi su amor Pau Poqueño Barbosa Villaruquis Panchito de la 13 Monta el laberinto minor Desgraciada Llanas de Cusca Valconchino de Ornaquista Hermanos Garbona ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Hola perra vida Vamos 22 El cabe El chino Platón Peñal El micro El mon Viene 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 La ángelas garita la bella El famoso Gilligan El famoso Vinigüepa De regreso a las andanas Para el gorila de la sopa Su comitiva Toda mi gente presente Hay tamales Hay tamales Hay tamales Hay tamales Hay tamales Vengo Vale gorila De la sopa Vamos baile Para el chino Oye Dios Cineón Vagos de la 22 Javier Ratón Ándale Benito Minors 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 Fíjense Vago Meñosa Pero Loco En un pecho En piso Van la toñe Cabe Maquisa 22 Con San Cristiano 21 Coño Gacho El ángel El peño Sandía El rojo El bola Consuelo El chefe Solita Fíjense Viene Pagasito López Min Pocoyo Barbosa Ya se fue el pancito El ingeniero A hoy Finame de recorridos Por recorrer Y no menos recorridos Y no menos por recorrer Ahí mi Barbosa Ya te vienes a ver Desde la Morelos Obvio Barbosa Vamos a la presente Ahora Ahí está escutiendo Venga Pandama 23 Ya coliza Venga en Aguagrupe Venga en esas alturas Veníse a mi banda En todas sus locuras Chambelanes Pazas Gabriel Vane Vigiliceño Vane San Miguelito Y toda la banda Híjole banda ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Diosito déjanos trabajar Por favorcito Ya nada más hoy Ya nada más hoy Aunque mañana No